El alamamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió, es que ha seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Me juraste no perderme Prometimos que lo acabaré jamás Que mañana es para siempre Solo dándome su palabra Podré explicarle en qué forma vamos a trabajar juntos Lo que usted me pide